Hola que tal, como están? Yo soy Pablo Martín, cocinero de Alimentación Saludable y hoy junto a mis amigos de B2X vamos a hacer dos preparaciones utilizando esta masticadora. Por un lado vamos a hacer un hummus de remolacha 100% saludable y por el otro lado una sopa fría también de remolachas y garbanzos. Una receta super nutritiva y práctica para que la puedas hacer en el día a día. Lo primero que tenés que hacer es cocinar correctamente los garbanzos agregándole una remolacha. Luego vamos a ir poniendo los garbanzos ya cocidos en la masticadora y por un lado va a salir toda la parte sólida y por el otro lado el líquido. Vamos a ir intercalando también con la remolacha que usamos en la cocción y una remolacha cocida. De esta manera, fíjate que yo acá tengo la crema de esta preparación y por el otro lado voy a tener toda la parte sólida de los garbanzos y la remolacha. Para saborizar esta preparación te vamos a poner dos dientes de ajo y un poquito de pimentón ahumado. Agregamos dos cucharadas de semillas de sésamo blanco, un poco más de garbanzos y cortamos cuatro tallos de cebolla de ordeo. Ponemos en crudo y para finalizar un mochor de aceite de oliva y de agua y esto va a ayudar a lubricar bien la máquina y a que desprenda todos los frutos. Ahora sí, fíjate lo práctico y rápido que es utilizar esta máquina. Súper, súper, súper fácil. Yo aquí ya tengo mi sopa fría, súper cremosa, no le tenés que hacer absolutamente nada. Si querés verificar los sabores le darías un poquito de sal. Vamos a probarla. Deliciosa y que hermosa, no utilizamos palda, no utilizamos nada para espesar. Realmente prueben esta receta porque se van a sorprender. Y por el otro lado aquí tenemos la pasta de garbanzos y remolacha, lo que fuimos procesando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simplemente lo vamos a pisar y a esto le vamos a agregar, para formar nuestro hummus, le vamos a agregar un poco de líquido. Le incorporamos un buen chorro de aceite de oliva. Acá sí le ponemos comino, jugo de limón y mezclamos. Y así de fácil nosotros hacemos estas dos preparaciones. Por un lado, un hummus súper cremoso, súper nutritivo y consciente. Y por el otro lado, una sopa para la primavera, una sopa fría para el verano, realmente nutritiva. Si esta preparación la querés hacer en invierno, ¿qué tenés que hacer? Bueno, directamente calentás el líquido que obtuvimos con nuestra masticadora. Lo vas a calentar a dos centímetros y ya tenés una sopa súper nutritiva, práctica y rápida. Que realmente vas a aprovechar el 100% de los productos. Entonces, ahora nosotros vamos a servir nuestro hummus y una vez nuestro hummus, no lo pueden creer. Pimentón ahumado, pimentón dulce, pimentón que tengan. Un poquito de sésamo. Vamos a agregar unos barbanzos para la decoración ya que nos quedaron. Un chorro de aceite de oliva. Vamos a decorar la sopita con estos kilos de hinojo. Y un chorro de aceite de oliva. Y ahora sí, me despido. Gracias por estar del otro lado. Espero que les haya gustado estas dos preparaciones. Por un lado, un hummus de garbanzo remolacha. Y por el otro, con el líquido, hicimos una sopa fría. Todo con mi masticadora de Big Bus. Nos vemos en la próxima receta de alimentación saludable. Chau, hasta la próxima.